aquí tenemos una flamingo año 1993 sus medidas son 14 x 52 son dos recámaras un baño y está cubierta el exterior de metal vamos a pasar al interior a checar las condiciones en las que se encuentra aquí nos encontramos con el área de la sala contiene una carpeta nueva en color beige así mismo contiene ventanas sencillas de pulgada esta mobile home fue pintada en su totalidad así como reparada del linoleo se le puso linoleo nuevo en toda la mobile home sus paredes lucen en color melón este es el área de la sala contiene una barra desayunadora todo fue reparado así como la barra los gabinetes todo todo en su totalidad fue reemplazado todo contiene nuevo contiene un linoleo nuevo también aquí así como lo pueden ver contiene gabinetes en madera fornica del lado superior contiene una tarja lavamanos contiene una preparación para una estufa eléctrica en su momento ya cuando el cliente decida se va a poner la estufa y el refrigerador ese es el área del refrigerador sismo en la parte frontal contiene una ventana grande de pulgada es una sencilla esta es la parte de enfrente y aquí apreciamos también lo que viene siendo la parte de la sala sala comedor aquí vemos una puerta de salida de emergencia ventana también sencilla de pulgada y este es el pasillo que nos conduce a las recámaras individuales y vemos que cuenta con su aire acondicionado el de afuera también lo contiene que vemos que este es el área de la lavandería ahí contiene la preparación para agua caliente agua fría y la secadora vamos a pasar a una de las recámaras aquí la vemos esta recámara también cuenta con carpeta nueva el color de las paredes luce en color azul contiene una ventana sencilla de pulgada así como pueden ver en muy buenas condiciones y este es el área del closet también contiene carpeta en su closet ahí la vemos es nueva pasamos aquí a al lado izquierdo y vemos que este es el área del baño también aquí se le puso linoleo nuevo ese es su lavamanos su taza de baño su shower ahí vemos la regadera y una ventana aquí pasamos al lado derecho y aquí vemos la otra recámara esta también luce en color azul las paredes contiene una carpeta nueva en color beige todas las paredes son azules contiene una ventana sencilla de pulgada aquí vemos que pues contiene un espacio para el televisor o ya sea que si el cliente quiere poner otro closet también puede ser y aquí encuentra el closet original aquí a su lado derecho este es el closet y pues bueno amigos esto sería una flamingo 1993 sus medidas 14 x 52 son dos recámaras un baño espero les haya gustado